... Ministra, buenos días. Buenos días, Intendente, ¿cómo está? Pero extraordinariamente contento, Ministra. Me alegro mucho. Gracias, Ministro. Ustedes con la Polín les expliquen las pautas, las actividades del Bicentenario a nivel nacional. Y después nosotros nos vamos a quedar con ellos para lo que es ya el tema más regional. Así que le dejo a ustedes la palabra. Muchas gracias, Intendente. La verdad es que para nosotros con Polín es una gran alegría poder conversar con ustedes. La segunda región con la que hoy conversamos respecto a todo el programa que tenemos como gobierno para poder celebrar los 200 años de independencia. El presidente Piñera lo que nos ha pedido es transmitirles a todos los chilenos, región por región, cuál es el programa que tenemos, tanto a nivel nacional como también a nivel regional, para poder celebrar como corresponde estos 200 años de independencia. queremos celebrar con orgullo nuestra historia de país independiente, detenernos un poco para recordar todos aquellos que han colaborado a poder construir el país que tenemos hoy, pero también detenernos para pensar cuál es el país que queremos construir en el futuro, cuál es el país que queremos legarle a nuestros niños. Y es por eso que hemos desarrollado como gobierno un programa bastante amplio para poder celebrar este Bicentenario, que luego se los va a explicar Polín. Y lo que queremos básicamente es que todos participen, es que en un espíritu de unidad nacional, todos los chilenos nos sintamos partícipes, nos sintamos protagonistas de esta gran celebración que vamos a tener durante el mes de septiembre, que en realidad ya iniciamos, y que vamos a tener a nivel nacional con varias obras que Polín les va a explicar, pero también con varios símbolos con los que queremos representar la unidad nacional, con los que queremos representar también lo que ha sido la historia de nuestro país, y por otra parte también con grandes fiestas ciudadanas. Y estas fiestas ciudadanas no se van a concentrar solamente acá en Santiago, sino que queremos que esta sea también una celebración que cada región sienta propia. Y es por eso que tenemos organizadas varias actividades también a nivel regional, y es por eso que con Polín estamos conversando directamente con cada uno de los intendentes y con cada uno de los medios regionales para que se sepa cuáles son las actividades que tenemos a nivel nacional y también a nivel local y a nivel regional. Lo que queremos es tener una gran celebración de estos 200 años de independencia de nuestro país, una celebración en que todos seamos partícipes, en que todos seamos protagonistas, y en que todos podamos con mucha alegría y con mucho orgullo celebrar este gran cumpleaños de nuestro país. Los dejo con Polín, que les va a explicar cuáles son las actividades. Hola, ¿cómo están? Les cuento, son muchas las actividades y eventos que tenemos para este bicentenario, pero primero les quiero contar de dos obras que sí vamos a alcanzar a inaugurar ahora en septiembre. Si bien hay muchas otras, como el Gran Parque Mapocho, el Parque del Estadio Nacional, que van a estar a lo mejor en dos o tres años más, hay dos que sí vamos a poder inaugurar. La primera de ellas es el 2 de septiembre, donde vamos a trasladar la estatua de José Miguel Carrera al altar de la patria junto a Bernardo Higgins. Y esa va a ser una ceremonia oficial de Unión Nacional, uno de los valores que nosotros queremos representar y transmitir en este bicentenario. Y el día 17 de septiembre vamos a izar la gran bandera nacional en el eje de la Alamea con Bulnes. Es una bandera muy grande, con un mástil de 61 metros. La bandera en sí tiene 18 por 27. Es muy, muy grande, va a tener todo un protocolo de cómo se va a subir esta bandera. Se va a ver de muchos lados. Y ese día 17 vamos a poder izarla y cantar todos juntos la canción nacional. Después hay otra serie de iniciativas que son nuestros símbolos, que los hemos llamado símbolos porque lo que queremos es que unan al país, que sean actividades, ¿cierto?, que inviten a participar, en el fondo, a la gente desde Arica, Punta Arenas, Talca, en el fondo que todo el país sienta que está haciendo una misma actividad desde su región y dándole su individualización. Y dentro de esas actividades está el concurso que acabamos de lanzar, que son los 15 clásicos de Chile, donde ustedes propusieron los íconos que los iban a representar. Hoy ya todos pueden votar en el sitio. Y a fines de noviembre vamos a tener nuestros 15 clásicos. Cuáles son los íconos que nos representan y que en el fondo fue va a quedar para la historia que la generación del Bicentenario votó por estos 15 clásicos de Chile. También está la iniciativa de las mesas de ajedrez que se van a instalar en las 200 plazas de Chile y las 200 placas en los edificios históricos, que también están repartidas a lo largo de Chile y que nos van a servir para recordar nuestra historia y saber qué pasó en ese edificio, quién lo construyó y cuál fue el hecho histórico que lo hizo memorable. Y ahí también ahora entramos de lleno, ¿cierto?, en el mes de septiembre, que es el mes ya de las celebraciones, que lo vamos a iniciar el día primero de septiembre con una edición especial de la Aurora de Chile que va a contar qué sucedió, ¿cierto?, el 18 de septiembre de 1810, qué estamos celebrando y después nos va a traer las principales actividades del Bicentenario, región por región. Cada región eligió sus dos actividades principales, que son distintas, son actividades que no siempre se han hecho y por lo tanto son propias de este Bicentenario. Y después del día 18 de septiembre, también es un día muy especial porque queremos que ese día todo el país celebre con un formato parecido, si bien respetando, ¿cierto?, las singularidades de cada uno, pero que podamos sentir que estamos conectados. Vamos a partir a las diez y media con el Tedeum y a las doce del día están todos invitados y queremos que se suman, ojalá todo el país, a cantar el himno nacional junto a la Fundación de Orquestas Juveniles y Coros de Chile. Y una vez que finalicen los desfiles regionales, como a las dos de la tarde, van a caer los mensajes desde el aire, que son estos marcadores de libros, que vienen con fragmentos de discursos, de canciones, de poemas, y lo que buscamos ahí es que la gente se quede con un recuerdo de Yo viví el Bicentenario. Y después ese día en la noche está la gran fiesta en el Estadio Nacional, donde vamos a tener imágenes de las fiestas que ustedes tuvieron el día anterior en regiones, justamente para poder conectarnos y saber cómo ustedes, cada región, está viviendo el Bicentenario. Otra de las actividades importantes que ustedes, cierto, van a tener como región es la Gala Criolla y las actividades en la Plaza Cien Fuegos, que nos podrían contar en qué consisten estas actividades, Intendente. A ver, las actividades en la Plaza Cien Fuegos durante toda una semana consisten en distintos conciertos o teatros que se van a realizar desde el 13 al 17 de septiembre. Va a haber, me puedo estar equivocando en el orden, pero un día de música clásica, va a haber un día de rock regional, porque viene desarrollándose desde algún tiempo un programa de bandas de rock con gente de la región que compiten entre sí. va a haber también actividad de teatro con actores y compañías de teatro del Maule y se va a cerrar el día 17 con la Gala Criolla, que va a ser básicamente música chilena llevada a su, ojalá, máxima expresión. Bueno, Intendente, así que tenemos bonitas actividades para celebrar nuestro Bicentenario. Nosotros acá como gobierno estamos ilusionados con todas estas fiestas y todas estas actividades que vamos a tener. Nosotros sabemos que ustedes en la región han vivido momentos muy difíciles y esperamos que estas celebraciones del Bicentenario ayuden a seguir levantando el alma de la región, porque tenemos tiempos muy buenos que vienen por delante y es bueno que también, unidos todo Chile, podamos celebrar estos 200 años de independencia. Así que esperamos que estas celebraciones del Bicentenario también le sirvan a la región para tener mucho más optimismo, para mirar el futuro, pero también poder soñar con un futuro muchísimo mejor, poder construir entre todos un futuro mejor, construyendo siempre sobre los cimientos de nuestra historia y creemos que estas celebraciones del Bicentenario nos van a servir para poder recordar nuestra historia y la construcción de nuestra historia y todos los que aportaron a esta construcción de la historia. Quiero contarles además que el Presidente de la República, para poder aportar a esta unión nacional en esta fiesta de Bicentenario, va a visitar cada una de las regiones de nuestro país, partiendo por Magallanes y luego va a estar durante las últimas semanas de agosto y las primeras semanas de septiembre, visitando cada una de las regiones para poder compartir con los ciudadanos de cada una de las regiones, por una parte respecto a la historia, pero sobre todo también respecto al futuro de cada una de las regiones y al futuro de nuestro país y cómo vamos a poder construir ese país de oportunidades y ese país de seguridades con el cual todos soñamos. Así que la invitación es a la unidad nacional y a celebrar todos juntos este Bicentenario. Adicionalmente van a tener también visitas de los ministros, porque los ministros también vamos a estar en regiones. La idea es que estemos todos juntos celebrando este Bicentenario, así que durante el mes de septiembre va a estar de viaje también el gabinete completo para poder ir visitando cada una de las regiones. Lo que queremos simbolizar con esto es este espíritu de unidad nacional para celebrar todos juntos esta gran fiesta que es el Bicentenario y sobre todo queremos invitar en la región, como es la región de ustedes que ha sufrido momentos difíciles, a que cada uno de los ciudadanos se sienta partícipe, se sienta protagonista de estas fiestas, de estas horas que vamos a tener durante las próximas semanas para poder recordar nuestro Bicentenario. No sé si es que hay alguna pregunta que le quieran hacer o a Polín o a mí. Bueno, la idea ahora era que los periodistas que quisieran, que están aquí en la sala, pudiesen hacerle alguna pregunta justamente a usted, Ministra, o a Polín como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Bicentenario. Los dejo con... Ministra, buenas tardes ya, Claudio Rojas, entrevista del centro de la de Talca. Ministra, usted lo mencionó, nosotros vivimos en una de las regiones principalmente más afectadas del terremoto. ¿Para esos días de conmemoración el gobierno ha pensado alguna actividad en particular para la zona afectada o quizá el desplazamiento del presidente de esos días de conmemorativos a la zona afectada? ¿Se refiere a los días conmemorativos del terremoto o a los días del Bicentenario? No, del Bicentenario. Sí, el presidente de la República, tal como lo decía, y también los ministros, vamos a estar presentes en cada una de las regiones del país. Y, por supuesto, con especial cariño en aquellas regiones que sufrieron con el terremoto, porque son las regiones que necesitan un aliento especial y en las que también hemos concentrado gran parte de nuestra energía, gran parte de nuestro esfuerzo en estos primeros meses de gobierno. Sabemos que ha sido difícil, hemos trabajado juntos también con el intendente, cada uno de los alcaldes, para poder salir adelante de esta situación difícil. Hoy estamos viviendo también una situación complicada en el norte de Chile y eso nos muestra que la forma para salir adelante de nuestro país es siempre la solidaridad, hacerle frente a los problemas y siempre estar con la fuerza y con la convicción que vamos a lograr sacar adelante a cada una de las regiones respecto a las adversidades que se presenten y que vamos a poder construir un Chile mejor. Pero, Polín, tú puedes contar también que hay algunas conmemoraciones especiales. A ver, yo creo que... Una obra, digamos, más que una conmemoración. Sí, hay una obra muy importante, que es el Memorial a las Víctimas del Terremoto, el Memorial 27F, que ya se llamó a un concurso hace unas tres semanas atrás. Este se va a emplazar en Concepción, justo en el eje Bicentenario, al borde del río, pero lo bonito que tiene es que se le pidió a los artistas y a los arquitectos que están participando en este concurso es que tienen que también diseñar una escultura que en el fondo tenga un vínculo con este Memorial Madre y que se va a colocar en las 71 localidades que tuvieron víctimas de este terremoto y maremoto. ¿Alguien más tiene? ¿Está listo? ¿Está listo? Hola, Ministra. Habla Renato Sepúlveda, periodista acá de TVN, Red Maule. Ministra, no sé si nos puede detallar más concretamente alguna actividad que ustedes vayan a presenciar acá en la región del Maule, algún evento especial, que era lo que también quería destacar mi colega el día en el centro. ¿Alguna actividad que vayan a ustedes a estar presentes? ¿Algún ministro o presidente dentro de estos días de celebración del Bicentenario de Chile? ¿Alguna actividad concreta que podamos entregar a la comunidad? Sí, bueno. y van a hacer varias visitas a lo largo de todo el país y también las actividades que van a realizar cada uno de los ministros. Lo que nosotros queremos hacer acá no es solamente que los ministros y el presidente vayan a las regiones, sino que trabajar también con las regiones el interés que tenga cada una de ellas para poder relevar las actividades que cada una de las regiones tengan en específico. Por lo tanto, lo que nosotros queremos transmitirles con esto es que nosotros como gobierno queremos estar presentes en cada una de las regiones durante las próximas semanas y específicamente durante el mes de septiembre. Las actividades específicas se las vamos a dar a conocer una vez que tengamos el cronograma completo. Ministra, Claudia Vilar de Canal Ciencias de Talca. Me gustaría consultarles qué pasa con las conmemoraciones de lo que estamos celebrando, el Bicentenario de nuestro país. Que en definitiva no hay actividades que rescaten el valor de las regiones, de las ciudades, en todo lo que fue el proceso de la independencia. Se habla de festividades, de hablar de muchas actividades festivas, pero no de conmemorar la importancia de las ciudades y también la importancia de las regiones, como el Maule en lo que fue la independencia de nuestro país. A ver, es por eso que, no sé si le comprendí bien la pregunta hacia dónde apuntaba, pero nosotros lo que estamos buscando justamente con el hecho que estemos haciendo estas videoconferencias primero con cada una de las regiones, con que cada una de las regiones tenga sus actividades específicas respecto al Bicentenario, con que el Presidente de la República no solamente celebre el Bicentenario acá en Santiago, sino que va a visitar cada una de las regiones y va a tener actividades específicas en cada una de las regiones y con que los ministros adicionalmente también van a estar visitando el país completo. Lo que queremos simbolizar es la importancia que ha tenido y la característica de cada una de las regiones respecto a la celebración de nuestro Bicentenario. En ese sentido, nosotros lo que estamos buscando es por una parte relevar la unidad nacional de nuestra celebración del Bicentenario, pero por otra parte también rescatar fuertemente cuál es la identidad de cada una de las regiones. Y es por eso que tenemos algunas celebraciones y algunas obras que se hacen a nivel nacional y otras celebraciones y obras que se hacen a nivel regional. Y por otra parte también tenemos un Presidente de la República que va a estar presente en cada una de las regiones. Por lo tanto, hay una preocupación profunda, especialmente de parte del Presidente Piñera, de poder relevar la identidad de cada una de las regiones, la participación que ha tenido cada una de las regiones en estos 200 años, poder hacerla presente con su visita a cada una de las regiones. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ministra, disculpe, Claudio Rojas nuevamente en el centro. Comenzario, brevemente un instante del tema. Solo tema del tema del tema. Solamente va a salir brevemente del instante, pero Ministra, para consultarles y para el 27 de la hora de agosto que se ocupen los 6 meses del terremoto, el Presidente se va a desplazar acá a la región del Maldon. A ver, dentro de la conmemoración del tema del terremoto. Nos estamos saliendo un poco del tema Bicentenario, pero yo comprendo que ustedes en la región tienen siempre una preocupación especial por el tema de la reconstrucción. Acabamos de tener una de las, se acaba de terminar una de las varias reuniones que han tenido el Comité Interministerial que está preocupado del tema de la reconstrucción. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando constantemente también con los intendentes para poder sacar adelante un tema que nos va a preocupar por varios años. Ustedes saben que hemos vivido una época de emergencia, que hemos logrado trabajar entre todos bastante bien. Una época en que hemos logrado pasar un invierno que ha sido duro, que ha sido difícil, pero que hemos logrado llevarle dentro de un marco de emergencia una calidad de vida dentro de lo que se puede bastante buena a las personas que sufrieron con este terremoto. Ahora viene y está ya realizándose la etapa de la reconstrucción. Hemos entregado ya las primeras viviendas definitivas. Se está trabajando en el área de salud, en el área de educación y también fuertemente en el área de infraestructura. Los ministerios están trabajando en forma coordinada, también con las intendencias. Sabemos que se viene esta conmemoración y estamos planeando una conmemoración como corresponde para ese día. La actividad específica no está programada todavía, estamos trabajando en ella. Pero finalmente lo más importante y lo más relevante en este tema es que tenemos ministros y tenemos intendentes, gobernadores y el propio presidente de la República sumamente comprometidos con la reconstrucción de las zonas que fueron afectadas por el terremoto. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Polín. Las vamos a dejar liberadas ya. Nosotros nos vamos a quedar en una reunión ya más local. Solo me permito reiterar una sugerencia a título personal que ya le hice a Polín de que junto con llevar a José Miguel Carrera al altar de la Pacha va a faltar una figura para completar efectivamente la reconciliación nacional que es Manuel Rodríguez. Así que sugiero al gobierno de que mande desde ya hacer una escultura que sea parte del trío que en verdad protagonizó la independencia de Chile. Ya, vamos a tomar nota para que no sea en el tricentenario. ¿Cómo es, intendente, sufrirle al gobierno? No se nos pare afuera, intendente. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes allá. Un abrazo grande, muy cariñoso. Un saludo especial de parte del presidente Viñera que está muy pendiente siempre de la zona que sufrieron con el terremoto. Así que un abrazo muy grande y mucha fuerza porque nos queda mucho trabajo por delante para ser juntos y sobre todo que se alegren los corazones porque celebrar 200 años de independencia es una gran fiesta. Tenemos una gran historia, especialmente en la región de ustedes que recordar y tenemos un gran futuro por construir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Nos estamos viendo.